El 27 de junio del año El 22, por el sueño americano Una tragedia pasó En el estado de Texas Hace rondines la muerte Si allí tú sales con vida Será por tu buena suerte Adiós llegan al destino Otros encuentran la muerte En el trailer de la muerte Subieron para cruzar Más de 50 personas Y los retenes burlar Y acerca de San Antonio Los fueron a abandonar Cuando ya se dieron cuenta Que en la tragedia pasó Los que quedaron con vida Que le den gracias a Dios Y los que se adelantaron También los perdone Dios Saludos para Honduras Ni México y Guatemala Hay que seguir adelante Se quedaron en la raya Resignación para todos Descansen pa' la plebada No tanta soya mi gente Hay que ponerse las pilas No se dejen engañar De los polleros suicidas Solo quieren su dinero Les vale madre la vida Ya con esta me despido Aquí les dejo estos versos Cuando te vas de mojado Grábenselo bien derecho Uno sabe cuando sale Menos como es el regreso No te vas de mojado